Perdón, perdón, estaba brincando la página, voy por la página número 3, rechazo internacional y me remito a la página número 5, que fue cambiada en estos instantes, por favor me disculpan en la preparación del mensaje Realmente está aquí, por favor, me disculpan, me disculpan voy, estaba en internacional, que es la 3, voy a la 4 y bien, dice, rechazo internacional